Vale, ahora sí que zarpamos mi gente. Hay gente suficiente para salir. No sabemos si habrá salido anteriormente, a las 4 y media. Nosotros vamos a cogerlo ahora solo a las 5 y media. Y nada, le voy a preguntar aquí al caballero en qué lado del barco nos sentamos para las mejores vistas. Disculpa, ¿en qué lado del barco nos sentamos? ¿Para mejores vistas? La parte de arriba. Para vistas arriba. Pero en el lado derecho o en el izquierdo? Es indiferente. Vale, gracias. Bueno, la parte de arriba. ¡Ahhh! 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 Pues justo hace 7 años. ¡Ah, bueno! ¡Ahhh! 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 Los dos, ¿vale? ¡Mejor arriba a la derecha! ¡Sí, mejor 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 arriba a la derecha! Ya estamos aquí, en el barco. Nos acabo de poner en marcha. Que... Me estoy mareando un poquito, ¿eh? A ver si iniciamos y a ver qué tal. ¿Hace cuánto? ¿No te subiste todo? No me acuerdo. No me acuerdo. Nos acabo de decir el que está vendiendo los tickets que el lado del barco era indiferente y a la entrada nos han dicho que el mejor lado es en el lado derecho. Así que nos hemos colocado un poquito en el lado derecho. Así que nada. A ver si iniciamos la marcha. Cartagena tiene una entidad militar muy marcada y potenciada en el siglo XVIII, en tiempos de Carlos III. Esto se refleja en muchos de sus edificios, como el que tenemos enfrente, el antiguo cuartel de presidiarios esclavos, conocido como el Penal de Cartagena. En el siglo XIX, se convirtió en el cuartel de instrucción de marinería, destino habitual para la realización del servicio militar obligatorio. Actualmente, es parte de los barcos militares. la base de submarinos de la Armada Espanola. En el siglo XIX, se convirtió en la base de submarinos de la Armada Espanola. Actualmente, es la base de submarinos de la Armada Espanola. de la Armada Espanola. de la Armada Espanola. de la Armada Espanola. Las cruzas nunca llegaron a inundar los túneles. Por eso, su uso fue completamente distinto. Se utiliza como almacén de la armada. Sobre estos túneles se localiza el complejo defensivo Fajardo, construido... Ya podemos divisar el puerto de Navidad. Ahora podemos ver el puerto de Navidad. Esta batería costal fue construida en el siglo XIX y contiene un total de 17 armas. Está situada en la boca de la bella, un punto dominante y estratégico en el sistema de defensa de la ciudad. ¡Adiós! ¿Lo has visto? Vamos a realizar la bocana del puerto, facilitando el tráfico de las embarcaciones. El color rojo del faro de Navidad es la referencia de los colores para ayudar a la navegación. Y al final del barco, encontramos la Cueva de Navidad. Esto, junto con la Cura de Navidad, tiene la función de señal... Tenemos puesta a disfrutar del mar abierto. Para escribir, es decir, a la derecha, podemos observar la cueva de los aviones, que recibe este nombre en honor a los ágiles pajarillos que anidan en ella. Como los de Teruel, los aviones... Venga, no me jodas... Tienen unos 17 metros de largo. Su productiva es protegido y está situada frente a valles de escombreras. En ella, se produjeron diversos aliados arqueológicos. Entre ellos, lo resto... Escribió versos como estos. Noche y mañana del mar. Día azul. De sol y de fantasmas que resbalan por la luz azul. De una larga ilusión para que siga... Hubo lugar uno de los mayores desastres navales de la historia. Desde la batería de la Parajola, se murió el buque Castillo de Onite, con 1500 personas a bordo. Es ejemplo de la crueldad de la guerra. Tras la guerra civil, muchas baterías fueron destruidas y se han ido abriendo con el tiempo, hasta convertirse en una serie de bunkers que estuvieron en uso hasta los años 40 del siglo XX. Desde esta batería se domina la botana, las algamecas y escombreras. Ah, pues es lo del catamarán, ¿no? La foto. En esta zona, observamos una serie... Function is to warn the ships of a series of reefs that hinder the passage of vessels, and at the same time mark out the path to follow to eliminate static electricity that happens during the crossing by the waves meeting against a whole load causing deterioration... Enon, a war a beach closest to the sea and a place of leisure for the citizens. Enon, to moving, acute for quality. Next the car will turn it, you can see the battery is on top. la batería participó en el movimiento de Castillo de Olíte, junto con la parajola, la batería de Sao Fulgencio se perdió al construir el Decay 5 de la Cura Nos dirigimos pues a la terminal de contenedores La aeropueda de la Rada de Sao Fulgencio se perdió a la Baza de Sao Fulgencio que se manifiesta en su aeropueda Enrique Urano de Olíte, a la Vista de Sao Fulgencio se perdió a las pérdidas con el movimiento de Castillo de Olíte Enrique Urano de Olíte, en la Universidad de San José, en aiale de Arquínteses, la batería se perdió a nada Enrique Urano de Olíte, en la Universidad de Sao Fulgencio, se perdió a las pérdidas de la Baza del Ayíte Desde aquí podemos ver ocupando el frente marítimo la muralla del mar, muralla construida en tiempos de caer. María Zambrano, Santa Cruz de Tenerife, salvamento marítimo. María Zambrano, Santa Cruz de Tenerife, salvamento marítimo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Está genial la vuelta en el barco, el paseo. Está muy bien, muy bien. A mí me ha gustado. Hacía una tarde ahí mucha brisa, muy a gusto, poquita gente y tiene una grabación que te va explicando lo que vas viendo, el perfil de la costa, la bahía, los focagos, no sé qué. Joder, joder, está muy bien, me ha gustado. Vamos, yo de hecho quería darme otra vuelta, pagar para que no olviden otra vuelta. Y hemos visto la cala famosa esa que es de allí, que están allí, las dos calas, que no recuerdo el nombre. Me he hecho una fotografía a la postal para acordarme, que luego se me olvida. Y puede que ahora vayamos, porque la verdad es que tiene una pintaza y no había mucha gente. Ya está empezando a caer el sol, las tardes ya se van acortando, pero todavía tenemos un par de horas de luz, así que lo mismo nos acercamos. Bueno, vamos, que está muy bien, es recomendable. A mí nos ha gustado, nos ha gustado. Está muy chula, así que nada. ¡Suscríbete al canal!